Llega González, el toque hacia atrás, Zair al arco, gol! Gol! ¡Qué carita! Aparece Zair, aparece González! Después de la muy buena jugada, la triangulación, el toque de Cano, González firma, que a los 44 minutos del primer tiempo, ya carita, legar a Instituto de San Martín, 1 a 0! De contra, en una defensa que parecía tener todo controlado, porque eran 5 contra los que iniciaron la corrida, Cano al medio, y mirá la libertad que tiene Yair González, por la puerta del área, para recibir, para controlar, para definir contra el palo de la mano diestra de un Petrucci, que en esta no llegó.